JOIN VISUAL ARMS BAMBOLEO, BAMBOLEO ¡Vale! Aunque en mi vida yo la prefiero vivir así ¡Vamos! BAMBOLEO, BAMBOLEO Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Debe ser el perfume que uses o el agua con la que te bañas Pero cada cosita que haces a mí me parece una saña Me besaste esa noche pues si fuera el último de haber tu boca Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pacho el vaso de una roca Son tus ojos marrones con esa brita verdosa Y esa cara de niño y esa risa nerviosa I'm addicted to you Por resumición tu piel Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer I'm addicted to you Por resumición tu piel Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer ¿Cómo serán tus ojos? ¿Cómo serán tus labios? ¿Cómo será tu cuerpo? Pues me voy a enloquecer Era mi fantasía La que arrebato mis días Solo con palabras me robaste el corazón Que hiciera tocarte Poder abrazarte Poder abrazarte Tenerte aquí cerca y llenarte de pasión No solo con palabras me robaste el corazón No solo con palabras me robaste el corazón Everybody's looking for something Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be of you Sin ti, ya no puedo ya vivir Estoy enamorado, estoy obsesionado por ti Estoy perdiendo la razón Me muero por tenerte y entregar mi corazón Y es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta, pero eso sí me gusta Y es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Y eso no me gusta Yo sin ti, tú sin ti, tú sin ti, tú sin ti, tú sin ti Gracias.